En lo gremial estamos bien, estamos trabajando bien, se está trabajando bien, el gremio está tratando de que no nos agarre en marzo en tratativas y en paros, como pasó este año que tuvimos unos cuantos días de paro, pero estamos esperando que la parte gubernamental llame, sabemos que estamos en un periodo de transición, sabemos que la situación económica en la provincia es muy difícil, pero también sabemos que la gente necesita para vivir y que si vos trabajás es porque realmente necesitas. ¿Todavía no han tenido ninguna señal, alguna llamada, nada? No, estamos a las esperas, en vísperas, de que la ministra nos convoque, el ministro de Educación y la gobernadora de la provincia, para hablar específicamente de negociaciones salariales. Si se han visto otro tipo de situaciones, infraestructura, esto sí, que estamos en emergencia, eso lo hemos puesto en conocimiento. ¿Pero todavía charla por el sueldo? No, no. No, no, estamos esperando aún, porque ellos aún están viendo la situación real de la provincia de Buenos Aires, dentro de la dirección de escuela, las arcas, cómo se encuentran. Nosotras estamos tratando de dar respuesta a todas las interrogantes de la gente cuando se presenta y en el verano, o sea, en el mes de enero vamos a tener una guardia los martes y los jueves, de 10 a 12 horas, cosa de que todo lo que se refiera a sueldo se va a poder consultar y van a tener la parte de la obra social que corresponde. Y si alguna no ha cobrado o ha tenido algún problema con sus haberes, que se llegue hasta acá, que vamos a tratar de consultar y ver qué es lo que pasa. Claro. Exactamente.